Lucho, Miranda. Yo siempre quise ser contado, pero de chistes. Deseo que mi pololo deje de vivir en una funeraria. Mamá, no es lo que parece. Y no es que viven en la funeraria misma. Para estar muerto es bien simpático. No se burles. Mi mamá hace flexiones con un dedo. Imito una alarma comunitaria. ¿Está temblando? ¡Como dice, niño, alarma! Hola, amigos, amigas del YouTube. Nosotros tenemos shows. Nos vamos al Monticello. Y mira que me acompaña. Tremenda estrella invitada. Luis Miranda. Humorista, comediante, chileno. Que hoy engalana el prosenio y el escenario de Monticello. ¿Qué tal, Luis? Muy agradecido. Muchas gracias por la invitación, Felipe. Sí, te queríamos invitar de hace tiempo. Queríamos tenerte para reír contigo, con tus historias, con tu buen humor. Espero que pueda, doctor. Sí, así va a ser. Primera vez en Monticello. Primera vez en Monticello. Nunca había venido ni a jugar. Y hoy día hay un público que está esperando. Bueno, Luis, es sorpresa, sí. ¿Cuántas personas hoy día? 3.500. Tú me dijiste 3.200. 3.500. 3.500. Se agregaron 300 más. Venía con un show para 2.200 nomás, pero bueno. ¿Qué se hace? Es sorpresa. No, tú, sé tú. ¿Algún consejo? Sé tú, hermano, sé tú. Y lo vamos a pasar muy bien. Va a estar bonita esta jornada. 1, 2, 3, YouTube. Así que quiero que recibamos con un fuerte, fuerte aplauso al gran Lucho Miranda. Hola, hola. ¿Cómo están? Muchas, muchas gracias. Estoy muy contento de poder abrirle el show a Feliz Abello. Lo que más me pone contento sí que después me voy a ver en el video de YouTube. Así que saludos, Lucho. Suscríbete. Y nada, estoy un poquito nervioso, sí, porque llegué temprano. Le conté los chistes a la Javira Carril. No se rió. Así. Así que espero que haga así. Y para la gente que no me conoce, yo hago muchos chistes de discapacidad. Hago muchos chistes de discapacidad. Y estos chistes de discapacidad son siempre vinculados con el humor negro. Yo no hago humor negro. O sea, humor negro, entre comillas. Y sí, estas son, entre comillas. Es como el gatito humor chino. Y hacía bonito, hacía bonito esta carrera de comediante. Porque yo no era comediante, pero yo era contador. Yo soy contador. Yo siempre quise ser contador. Pero de chistes. Ah. Y no quería. No quería estudiar contabilidad. Quería hacer esto. Quería ser codiante. Así que renuncié a mi trabajo. Renuncié en el año 2020. En plena pandemia. Cuando estaba quedando la caga en Chile. Después la renuncia. ¿Para qué iba a dedicarse al estándar? Porque quería actuar en el Montichelo. Estaban todas las cuestiones cerradas. Entonces, como una audición absurda, le dije a mi mamá para que me ayudara. Me ayudara económicamente en los primeros meses. Quizás en los primeros años. Nadie sabe. Y le dije, mamá, que renuncié. ¿Para que ella me ayudara? Catalina no. Mi mamá me dijo, hijo, ¿usted es un hueón? Nosotros le hicimos todo lo posible para que usted estudiara. Para que usted fuera un profesional. El hombre de la casa. Y usted renuncia. ¿Para qué? Para dedicarse a la comedia. ¿Para qué? Para ser un payaso. Sí, mamá, le dije. Sí, mamá, pero voy a ser el mejor payaso de Chile. Vieja estúpida. Muchas gracias. Gracias, gracias. Que estés muy bien. Fuerte el aplauso para Lucho Miranda. Muy bueno. Y nosotros tenemos acá un reconocimiento para que vaya practicando con la gaviota. Que son estas almohadas. De Felipe Bello. Entonces, podemos gritar, almohada, almohada. Sí, Luis, estoy escuchando. Están pidiendo la almohada. Para que practiquen. Una almohada para Lucho Miranda. Es lo que siempre soñé. Posa con Ingrid Iglesias y tirarlo para... Lo que quieras. No, no me lo quedo. ¿Feliz? Muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Siempre quise esto. Oye, ¿está practicando? ¡Sacqué mucho para esto! Nada. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el show. Este es el cariño de ustedes. Gracias. Gracias, Luis. Si puedes devolver la almohada ya, por favor. Y quiero dejar en este escenario al siguiente comediante. Somos 16 comediantes hoy día. Su nombre es Felipe Abello. ¡Aplausos! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Me agité! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me abruman tus halagos! ¡Pero lo agradezco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh! 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 vendo cómodo de veraniego y una mínima ropa interior no, ropa interior convencional de caballero quiero saber qué piensas qué deseos de que te lamentas y arrepientes ¿tienes algún talento escondido? hoy es el día en que vamos a develar querido Josué querido Luis abramos las cajitas Cerebra la Vida Arena Monticello todos participan los que están aquí adelante los que están ahí al medio los que están allá allá, allá el caballero que está colgando ahí todos participan ya disculpa si viste algo que no querías ver querido querido Josué vamos a sacar un deseo que alguien escribió y lo vamos a hacer cumplir a no ser que sea una casa propia o algo que un saludo para mi hija Connie con tanto sorio por favor para Connie un saludo para mi hija es que estoy trabajando dama dama estoy con público ¿para quién el saludo? para Constanza Osorio mi hija su hija ¿de qué alianza? no, Constanza Constanza Osorio nomás ¿quién es el que está acá? el tío o sea, no, el papá ya, que ya que eso no salga en el saludo relájate relájate ya eso no salga en el saludo ¿qué ponen? ¿qué digo entonces? a Constanza Osorio Constanza Osorio ¿cómo? y a Eduardo ya cortemos la lista ahí, sí ya Constanza Osorio y Eduardo les mando un gran abrazo aquí estoy junto a la mamá y el papá también gracias qué incómodo momento oh ¿cómo? Simi te hice un doctor Simi sí, te hice un regalito un muñeco ¿para mí? y esta falta de respeto ¿y soy yo? y este muñequito ¿hace cuánto que lo tienes en tu poder? con razón de repente se hace un pinchazo en la espalda usted dama está haciendo vudú con esto a ver a ver estimúlalo gracias querida le voy a poner el lugar importante de la bodega de mi casa no lo voy a dejar en un lugar muy importante de mi de mi habitación de mi habitación vamos con ese deseo querido José sí vamos a sacar el primero aquí con Luis completamente al azar dice deseo que mi pololo deje de vivir en una funeraria ¿dónde está? ¿dónde está el oxizo? que deje de vivir en una funeraria ¿dónde estás? arriba de pie por favor si puedes caminar si puedes caminar nos juntamos en la reja nos juntamos en la reja querido vive en una funeraria se le ve bastante sano se ha muerto no se le ve vamos a intentar que pase producción por favor si me pueden ayudar a que pase con responsabilidad del sí en caso de algún accidente con cuidado Javi si puedes ayudarlo con cuidado con mucho cuidado no, no, no no caigamos no caigamos en tonteras lo podemos entrar yo me voy a pasar yo me voy a pasar si me pueden ayudar por favor con cuidado o van a vivir los dos en una funeraria dale Felipe 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 no me graben tan de cerca viste que esto que hay en YouTube para toda la vida mamá no es lo que parece se me vio algo Alfonso ya que no se diga que no hemos hecho un esfuerzo por estar acá Julio César me encuentro con la persona que dice vivir en una funeraria duermes en una ataúd cuéntanos qué pasa por qué no vivo en una funeraria porque es el negocio de mi familia y por temas personales terminamos viviendo en el negocio pero es un negocio familiar claro y no es que vivan y no es que vivan y no es que vivan en la funeraria misma en la misma funeraria tenemos la casa para atrás de la funeraria al principio están los cajones y después para atrás de mi casa problemas de iluminación no tienen medio por las velas y logran descansar en paz sí descansamos en paz panel ¿hay alguna pregunta para esta persona? ¿cómo se llama la funeraria? nuestra señora del buen consejo te dejo una tarjetita si querés sí mire vamos a poner porque uno nunca sabe fíjate cuando cuando uno se le perfecto no teniendo bolsillo y eso me imagino ha traído complicaciones ¿quién fue el que escribió el mensaje? mi polola ¿qué pasa por favor? ¿qué pasa? porque imagino que a la hora de la intimidad es simpático para estar muerto es bien simpático querida me imagino que a la hora de la intimidad es bien difícil concentrarse con un grupo con unas ataúdes alrededor efectivamente ¿cómo? bueno para el entierro ese tipo de comentarios acá no nos vamos a a avalar mira hay un grupo hay familia que eligió este espectáculo porque no se tocan ese tipo de temas que para acá son tabú acá son tabú ¿cómo dijiste? bueno para el entierro ¿qué opina usted de eso? está bien pues veo que me equivoqué de lugar toma que lindo detalle pero sobre todo la manera cariñosa en que me lo entré si no te conocía pensaría que fuiste obligado a hacer esto cuéntame ¿qué es esto querido? son dibujos ¿y estos los haces tú? este lo hice yo y el otro mi hermano este lo hiciste tú veamos el primer dibujo que hiciste tú a ver mostramos el dibujo y me muestras a mí ahora el dibujo usted lo hizo para burlarse mi señor te quedó muy bonito muchas gracias y veamos el siguiente dibujo es de mi hermano tienen harto talento los hermanos ¿está tu hermano por ahí también? muchas gracias querido lo vamos a poner en un lugar destacado de nuestras oficinas muchas gracias muchas gracias me ayudan a bajar por favor con cuidado por favor por favor continuemos con el espectáculo no hay nada que ver acá vamos con otro deseo querido José siguiente deseo Luis ¿qué dice acá? deseo que la próxima vez que vaya a Estados Unidos me dejen pasar ¿o no? la próxima vez te vayas a Estados Unidos deseas pasar me deportaron dice ¿quién es la persona? y con cuánto cargabas ese día ¿dónde está la persona? hola hola ¿dónde está? chucha vamos para allá vamos para allá producción ¿me ayudas? acércate a la reja por favor ¿dónde estás? cuéntanos ¿qué pasó? acá por favor querido acá 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 baja baja me deportaron por trabajar allá ¿cuándo sucedieron los hechos? hace dos años ¿y tienes prohibición de volver a ingresar a los Estados Unidos ¿no? supuestamente cinco años a ver no podemos como sociedad avalar este tipo de comportamientos de manera ilegal estabas allá ¿no? sí o sea con visa de turista ¿en qué estabas trabajando? la construcción baja la música baja la música no podemos no podemos permitir no podemos permitir que un compatriota por querer trabajar llevar el sustento a su hogar sea deportado de otro país pero sin embargo pero sin embargo no hay nada que yo pueda hacer más que venir a visitarte los domingos y traerte cigarrillos y quizá acompañarte un ratito un ratito déjame entregarte un premio querido para que compartas junto a tus compañeros de de habitación una sandía gentileza de frutería y verdurería Don Paolo ¿dónde están ubicados querido José? Avenida Providencia 1100 local 22 Providencia gracias frutería y verdurería Don Paolo muchas gracias vamos ahora todos están participando hola hola todos están participando con un arrepentimiento me reviento de comprar las entradas a mi cuñada me las vendió más cara vamos para allá todo el equipo ¿dónde estás? de pie por favor queremos conocer este caso el extraño caso de las entradas revendidas por favor cuéntame tu nombre y qué pasó querido mi nombre es José mi cuñada con mi hermano teníamos hace tiempo queríamos venir al show y no habían entrado me dijo así que de casualidad ellos tenían tres son dos sobraba una mi cuñada me dijo no te la puedo vender al mismo precio qué pasa qué pasa la cuñada ella la cuñada qué pasa la cuñada el público querida reprueba tu actitud si no queremos que te incomodes pero el público reprueba tu actitud no quiero que te sientas incómoda errores los comete cualquiera pero esta actitud del público no las no las está aceptando querida qué pasó nada plata es plata están los tiempos para derrochar la plata mira pregunta déjame preguntar algo cuál es el valor de la que nunca lo he preguntado fíjate el valor de esta entrada yo la última vez que consulté este show y creo que el precio estaba de acuerdo a la calidad me parece 5.990 qué está más cara la entrada más más pero a mí no se me informa de esto o sea yo también soy víctima amigos míos de ustedes igual que ustedes de esta estafa piramidal en cuanto te la revendió y el público sigue reprobando tu actitud es más vamos a llamar a carabinero 50 ni siquiera para Harry Style vale tan cara 50.000 no se burle querido al no poder indemnizarte mira les devolvería a todos los que no están de acuerdo con el show hoy les devolvería la entrada pero boletería ya se roya vamos ahora con la sección más esperada talentos Montichelo vamos querido José primer talento dice puedo hacer 20 sentadillas con mi hijo al hombro oh al escenario por favor imito a un chancho rascándose al escenario por favor mi mamá hace flexiones con un dedo al escenario por favor imito una alarma comunitaria que se quede en su puesto y lo haga desde allá al escenario por favor los talentos el talento es cantar como sin bandera que fome al escenario por favor me encantan están pasando todos los talentos y por último puedo hacer el sonido de una oveja vamos con el primer participante mientras llegan los demás participante número uno tu nombre cuál es Patricio Correa Patricio Correa ¿cuál es su talento don Patricio? mi bolola puso que cantaba como sin bandera como sin bandera el grupo mexicano sin bandera ¿alguna canción en particular? que lloro puede ser que lloro por ti esa misma vayan pasando los talentos y se acomodan ¿y tu nombre era? Patricio Correa Patricio sin bandera en caso de que no les guste la interpretación del compañero sienten en libertad para abuchar si no mires hacia mí que no podrá aguantar si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo y me ha pasado antes que no puedo hablar tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me vi a soñar si me preguntas a mí me gusta nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí aplausos para el participante número uno talentos Monticello con quien nos encontramos querido José ella es Francisca participante número dos y su talento decía que pueda ser como oveja es simpática escuchamos con respeto imagínense que están en osorno perfecto en osorno que más estamos todos visualizando eso es querido había más espera resultado en cabina siguiente participante talentos Monticello estamos acá con Roberto ¿tu talento cuál era? imitar un chancho el nivel hoy día está bastante alto tenemos a sin bandera tenemos a una oveja y ahora a un cerdo por favor señor ¿usted usted hace cuánto se dedica a hacer esto? desde que vivía en Lota Bajo ¿usted es de Lota Bajo? de Lota Bajo sí ¿podría imitar el cerdo de nuevo? Roberto ¿De Lota Bajo? ese sonido de cerdo papá aplausos para el participante número 3 imita un cerdo participante número 4 estoy con Alejandro don Alejandro ¿quién le dijo que viniera? ¿por qué está acá? ¿por necesidad? ¿qué lo trae hasta acá? mis hijos me anotaron mi hijo Daniel y mi hijo Víctor vamos a hacer una o dos flexiones con una sola mano con un solo dedo en cada mano un dedo nomás sí caballero pero esto no le va a traer pero esto no le va a traer ningún problema yo confío se ven en muy buen estado físico pero no queremos que por hacerse el gracioso por querer chucha se está empelotando este señor lo importante es su seguridad más allá de la entretención y que sería muy divertido tener esto en YouTube y que usted se torciera un dedo porque para los likes sería bueno pero por la salud del caballero piénselo bien espera en cabina mientras la ambulancia se estaciona ¿o estás dispuesto a hacerlo ahora? sí ahora por favor una o dos un par no por favor ¿con el dedo? solo dedo por favor me lo imagino haciendo el amor aplausos y hay otra querido José pregúntale que no me atrevo ¿qué fue eso que hizo después? ¿qué fue ese saludo? un saludo por si acaso para la academia de Kung Fu Wushu San Fernando Santiago aplausos ¿con qué nos encontramos ahora? y veo que hay dos personas me temo lo peor ¿cuáles son sus nombres? Álvaro y su talento Álvaro y Vicente perfecto y ustedes hacer sentadillas con mi hijo al hombro y esta gracia la hacen ustedes en la fiesta en las reuniones familiares es que queríamos hacerle un homenaje a José entonces era como eso porque lo admiramos como él es puro gimnasio te tiene en buen estado físico parece a ti también en esto te agradezco te agradezco la observación vamos por favor uno dos y lo peor que el hijo se presta para todo esto ¿de dónde vienen? siga haciéndolo de Talca viajamos harto así que 19 o 20 y a Talca te lo vas a llevar ahí a Lapa nos vinimos a Lapa dele siga señor por favor aumentamos la dificultad José el homenaje es para ti encima reemplazas al hijo por José reemplazas al hijo por José está muy delgadito noel aplausos y viene la parte más difícil aumenta la dificultad saludos a la Academia aplausos 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 para nuestro amigo espera el resultado en cabina supieran que el premio es este peluche que nos sobró siguiente talento ¿cuál es tu nombre? Alonso Alonso con todo cariño y respeto el nivel ha estado muy bajo necesito que de verdad tu talento sea sorprendente así que esperamos que este talento sea digno de Gran Arena Montichelo vamos querido ¿cuál es tu talento? hacer el sonido de una alarma comunitaria es un talento muy llamativo y muy útil porque en el vecindario te podrían tener colgando y podrían reemplazar al celador al guardia al conserje y a la misma alarma pero vamos a ver qué tal te resulta un paso adelante por favor escuchamos a el niño alarma querido antes autorizaría que en este video en youtube aparezca tu foto y diga el niño alarma perfecto niño alarma el niño alarma acaba de ceder todos sus derechos de copyright de ahora todo lo que haga el niño alarma recibo los ingresos yo vamos niño alarma chucha qué pasó está temblando como dice niño alarma lo acompaña la oveja justo se soltó una oveja de osorno y hay un chancho de lota de polvorín y la oveja continúa a lo mejor llegó un malhechor hay que hacer algo adelante 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 mientras siga la alarma el cerdo de lota la oveja de osorno siempre es bueno un papá y un hijo haciendo flexiones perfecto querido un vasito de agua un vasito de agua espera resultado en cabina por una almohada aplausos para el participante número uno sin bandera que no puedo hablar tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco participante número uno recibe los aplausos del público participante número dos la oveja participante número tres es el cerdo es de lota aplausos para nuestro amigo el cerdo de lota aplausos para el padre y el hijo de talca aplausos para nuestro amigo y sus flexiones con dos dedos y por último aplausos para el oso y su alarma comunitaria ya necesito que pase al escenario el cantante de Sin Bandera y el niño alarma por favor también y Mister Kung Fu por favor también ya Sin Bandera El Niño Alarma Jackie Chan gracias querido muchas gracias El Niño Alarma Mister Kenpo Karate El Niño Alarma Kenpo Karate y ya tenemos ganador es el Niño Alarma agradecimientos a todos los participantes que lloró por ti y para El Niño Alarma ¿cómo se llama El Niño Alarma? no digámosle tanto Niño Alarma Alonso para Alonso tenemos ¿quién te acompaña hoy día querido Alonso? mi papá y mi mamá este tipo de actos tú los estás haciendo muy a menudo se te está remunerando por esto porque Luis Miguel partió igual que tú vas a tener un gran futuro querido como Alarma y para él tenemos gentileza de Go tecnología audífonos y una espectacular barra de sonido y déjame agregarle un mouse un mouse también para nuestro amigo que utiliza de Go tecnología y hay refrescos para nuestro amigo también y un delicioso platito de frutas de la estación además de un Pikachu gentileza de Hobby Games si voy a venir la familia a retirar al niño por favor está de las 6 de la tarde esperando que lo vengan a buscar y todos demás reciben regalos gentileza de nosotros y todos reciben almohaditas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 oye antes antes de salir muchas gracias bueno saludar a mi polola a mi hermano a mi familia y mandar un saludo a mi primera compañía del cuerpo bombero de Oñigüe porque aquí está saludos para la compañía de bomberos de Oñigüe muchas gracias y un gran aplauso para el gran Lucho Miranda que se presenta en el Festival de Viña en unos días más querido Luchito sé que te va a ir muy bien este aplauso de este público va a ser fuerza para que te vaya bien quiero que sepas que no te invité por interés solo te pido que cuando llegues al éxito te acuerdes de mí te quiero mucho muchas gracias y hasta la próxima chao gracias y ahora los quiero invitar a que me acompañen a la sección del unboxing unboxing que es abrir los regalitos que que recibí hoy día y partimos por este un doctor Simi versión yo muchas gracias te pasaste mira tortuguita de madera espectacular artesanía esta la voy a poner en lugar destacado de las oficinas de Cocole Rus Corporations y esto que ternura más grande sí esto puede guardar una plantita huevitos claro piedrecillas lindo trabajo lindo trabajo también agenda agenda mira agenda muchas gracias también seguimos revisando mira acá unboxing unboxing coque calcetines 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 oh se pasaron lindo paquete de soquetes calcetines y cartitas oh bien vestido bien recibido muchas muchas gracias Agustín Díaz Navarro de Curicó te las mandaste muchas muchas gracias mira brigacho brigacho gracias Brasil gracias Brasil también por el cariño el cariño es cosa del pasado dulces y frutos secos para compartir para compartir mira nos tiramos una gomita nos tiramos una goma nos tiramos una gomita abre esa abre esa una gomita sí te animas oh más frutos secos se pasaron gentileza de los tres amor de dulces oh está bueno está muy bueno voy con la gomita voy con la gomita a ver un dos tres nos tiramos los tres uno uno dos tres oh chocolates qué rico mira suscríbete 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 y hay una cartita también Gabriel Daniela y José ratoncitos tiburoncitos Sebastián Javier Alfonso concejal Paredes este es para todo el equipo para todo el equipo bravo se las mandaron oh igualito a mí 2024 muchas gracias Monticello gracias a todo el público gracias por todo el cariño también Luchito Miranda el gran José lo Carvajal y a ustedes pues amigos amigas gracias por la paciencia por llegar hasta el final del video un gusto tenerle siempre nosotros estamos subiendo videos tres veces a la semana porque en este canal no se pasan penas así que genial que te nos recibas en tu casa en tu móvil en tu tele en el metro a la hora de colación almuerzo cena gracias por estar ahí chau